¿Y ahora qué voy a hacer? Yo estaba tan emocionada con tener un hijo del Richard y formar una familia. Pero ahora que ya no está, ¿qué voy a hacer yo solita con un bebito? ¡Ay! ¿Qué está ahí? Por favor, apúrese. ¡Papito! ¡Ahorita salgo! No, no, lo siento, hijita. Sigue nomás. No, no, no te preocupes. Ahorita salgo. Ya salgo, papá. Cuando la naturaleza llama, no hay otra opción. Sí, no te preocupes, papito. Te veo triste, hijita. Que es por lo de Richard y por lo que está pasando. Teresita, discúlpame por mi reacción. Yo te quiero con todo el alma, hijita. Cuando te hagas la prueba de embarazo, yo voy a aceptar el resultado, sea cual sea. Además, estoy seguro que el huele calzón asumirá su responsabilidad. Él es un buen muchacho. Gracias, papito. Te quiero mucho. Yo también. No te preocupes. Ya verás que cuando te hagas la prueba, no pasará de ser un... un susto nomás. Y eso te enseñará a asumir mejor tus responsabilidades de ahora en adelante. Te quiero, hijita. Te quiero, papi. No tengo corazón para decírselo a mi papito. Si se entera, se muere. Yo no quiero matar a mi papito. Y así con una mínima inversión, tú obtendrías el 30%, ¿sí? Pero, si doblas la inversión, podrías obtener un... una rentabil... una rentabilidad de... Alfieri, Alfieri, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Perdón, Miguel Ignacio, te escucho. Sí, te decía que si pones una inversión más fuerte, si doblas la inversión, puedes llegar a ganar hasta el 40%. Miguel Ignacio, ¿qué te parece? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, claro. Pregunta todo lo que quieras. Pero dime... Sí. ¿Tú crees que yo soy varonil? ¿Qué? 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 Papito. Perdóname No tengo nada que perdonarte, hijita Te he decepcionado No Tú no me has decepcionado Ese muchacho nos decepcionó a los dos Teresita, hijita Tú siempre serás mi orgullo Papá El Richard me abandonó Ahora estoy sola No, hijita No estás sola Yo siempre estaré para ti Y el abrazo que nos hemos dado También estuvo presente tu mamita Extraño mucho a mi mamita Me gustaría que esté aquí La necesito en este momento Ella siempre quiso El hombre perfecto para ti Yo simplemente quería un hombre bueno Eres el papá más bueno del mundo Por favor No te vayas a ir nunca No me voy a ir Hasta hace poco solo pensaba En reunirme con mi palotita Pero ahora me has dado un motivo para quedarme Quiero conocer a mi nietecito Tú lo vas a llevar al colegio Vas a acompañarlo en sus fiestas Y seguro también Vamos a celebrar cuando ingreses la universidad ¿Ves? Hemos vuelto a ser una familia Y Ignacio Somos amigos ¿Verdad? Dime ¿Tú crees que alguien pueda Pensar algo distinto de mí O que yo pueda dar una imagen falsa Y puedan creer que soy Bueno, que no soy tan varonil? Alfie, por favor Por supuesto que eres varonil Bueno, ¿vas a firmar o no? Eh, dime una cosa ¿Tu hijo Tiene enamorada? Sí, está con una psicóloga Muy atractiva Uf, qué alivio Mira, no sé qué viene en esta pregunta Pero ¿te interesa el negocio? ¿Vamos a ser socios? Mira, me interesa mucho el negocio De verdad que sí Pero yo no estoy seguro Si estoy preparado Para poder hacer negocios Con una familia como la tuya Lo lamento Pero tengo que pensarlo ¡Au! 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 ¡Au!